Hoy en Pasión Móvil presentamos una increíble página para comprar licencias a un precio más económico, pero de manera totalmente legal. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos esta página que no es nada más y nada menos que Cupkeys. En este caso esta es una página totalmente nueva, sin embargo es de nuestra total confianza, ya que es de los mismos propietarios de GBG Mall y de VZ Future. En este caso tienen unas promociones muy interesantes debido al lanzamiento de esta página y les vamos a dejar aparte un cupón en la descripción para que lo puedan aplicar y obtengan un 25% de descuento en cualquiera de sus compras. En este caso el código es PM15 y ya se los mostraré un poco más adelante. En este caso la página como pueden ver tiene una estética pues bastante minimalista, aquí en la parte de arriba vamos a poder cambiar en lo que es nuestra región. Inclusive aquí tenemos la opción para configurar también lo que es la moneda, por defecto pues viene en dólares que es digamos la moneda más universal. Así que para poder comprar en esta tienda simplemente vamos aquí o a iniciar sesión o a registrarnos, pero siendo que es una página nueva pues simplemente vamos a darle la opción de registrarse. E inclusive tenemos la opción de iniciar sesión a través de Facebook o Google, lo cual lo hace bastante bastante conveniente. Y en este caso también aquí es importante mencionar que deben de tener acceso a un correo electrónico, digamos que si tengan activo porque ahí es a donde les van a mandar lo que es la clave de activación del producto que ustedes compren. Así que como pueden ver aquí también nos dice que el estimado de entrega es de 3 a 5 minutos más o menos y para poder comprar pues es realmente sencillo. Simplemente podemos agregar diferentes productos al carrito, podemos comprar directamente digamos uno solo, aquí voy a introducir el código de descuento que es PM25, así que lo voy a aplicar. Y como pueden ver en este caso Windows 10 Pro nos quedaría en un total de $16,29 dólares, ya más o menos unos $300 pesos al cambio actual. En el caso de Windows 10 Home nos quedaría en un total de $15,24 dólares. Para la última versión de Windows 11 Pro nos quedaría en un total de $22,98 dólares. Y en el caso de la suite ofimática de Office en su versión 2019 Professional Plus estaría costando $49,41 dólares. Y la versión más reciente Office 2021 Professional Plus nos estaría quedando en un total de $54,22 dólares. Y en este caso como ya les mencioné hace un momento aquí es importante que pongan un correo si es que no lo tienen vinculado a su cuenta. Simplemente aquí lo van a poner y le van a dar en la opción que dice Submit Order. Así que lo siguiente que van a ver es esta pestaña de compra. Simplemente aquí van a elegir la opción que más les convenga. Para el caso de México tenemos la facilidad de pagar a través de una transferencia bancaria o a través de OXXO. Pero de igual manera tenemos la opción de pagar aquí a través de nuestra tarjeta de crédito o débito. Así que aquí simplemente es cuestión de que le den donde dice pagar ahora. Y en cuestión de unos 5 a 10 minutos aproximadamente van a poder recibir lo que es la clave de activación de su producto. Que en nuestro caso sería una clave de activación para Windows 10 Pro y para activar lo que es Windows es realmente sencillo. Me parece que desde Windows 10 está esta opción pero en la barra de búsqueda simplemente vamos a activar a buscar perdón activar Windows. Y aquí podrán ver lo que es la configuración de activación y aquí ustedes podrán cambiar o en este caso si es que no tienen su Windows activo. Les va a aparecer la opción para poder activar su versión de Windows. Así que como pudieron ver el proceso de compra y el proceso de activación es realmente sencillo. No se van a tardar a lo mucho ni 10-15 minutos en poder activar su Windows o su Microsoft Office. Pero además de esto también venden algunas licencias de otros juegos e inclusive de otras tiendas digamos en línea especializada sobre juegos. Y además de todo esto recuerden que utilizando el código de descuento PM25 van a obtener un 25% de descuento adicional en cualquiera de sus compras. Así que tanto el link a la página como el código de descuento lo van a tener en la descripción para que vayan y lo aprovechen rápidamente. Así que ahora sí sin nada más que decir me despido mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo solo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. Gracias.